No, creo que el frente de todos es solamente un frente electoral. ¿Y eso lo ves bien? No, para el orto lo veo, claramente. Claramente, creo que es... Yo te decía al principio, dentro de las instituciones que están en crisis, está en crisis el sistema de partido. Yo creo que, o lo que represente es simbólica y equivalentemente un partido político hoy en nuestra realidad. Mirá, si nosotros queremos transformar la sociedad, vamos a tener que transformar el Estado. El aparato del Estado tiene que ser un objetivo a ser transformado. Ahora, para transformar el aparato del Estado, vos tenés que previamente tener un partido de cuadros, una organización política de intelectuales orgánicos a lo Gramsci, no de gente que sabe leer y habla en palabras difíciles, sino de personas que piensan lo colectivo y lo comunitario en función de un objetivo que los trasciende. Y eso en la Argentina no está, ni para la derecha ni para la izquierda. Y después, o antes de eso, tenés que tener un modelo de militante. Son cuatro cosas que nosotros tenemos que repensar. El modelo de militancia, el modelo de partido, el tipo de Estado y el modelo de sociedad. ¿No te da la sensación que para quienes venimos de la militancia, como vos, yo, y bueno, y muchos que seguramente nos están escuchando, y muchas, en esto de la falta de imaginación política, a mí un poco la sensación es que la militancia parece que es solo satisfacer demanda. Claro. Que está bien, como a corto plazo, pero que perdimos cierto norte. La militancia es mucho más que satisfacer demanda. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, es generar nuevas demandas. Exactamente. Que a nadie se le ocurre, ¿me entendés? O sea, generar nuevas demandas es tensionar el sentido común. Mirá, nosotros en una época decíamos que a la Matrix había que pelearla de una manera más inteligente que enfrentarla de manera frontal. Que era generarle virus. Que si nosotros logramos que el programa este que nos ordena la vida, digamos, tuviese algún tipo de chisporro, por ahí eso alertaba a los demás de que algo estaba pasando. Yo creo que la Matrix se empezó a llenar de virus, pero por derecha. O sea, empezaron a generar contradicciones y nos ponen en un lugar incómodo a nosotros, porque resulta que nosotros terminamos defendiendo el capitalismo realmente existente, porque suponemos que el capitalismo que está por venir es peor que el actual. Entonces, por eso muchas veces nosotros terminamos adoptando posiciones que parecen conservadoras y los rebeldes son los demás. Porque en nuestra imaginación el futuro es muy oscuro. Cuando nosotros vemos cómo... A ver, si los principios filosóficos de la derecha se construyeran, estaríamos volviendo una suerte de arwinismo social, ¿no es cierto? Y donde la gente valdría solamente por lo que tiene, y bueno, que muere el que tenga que morir, la supremacía el más apto. Barbaridades éticas para nosotros insostenibles. Entonces, frente a esa realidad posible, defendemos lo actual. Por eso es el problema de crisis de imaginación que nosotros tenemos. Porque estamos siendo asediados por una nueva ola, digamos, de comprensión de los fenómenos sociales, hiperindividualistas, hipermaterialistas, hiperagresivas por competitivas. La hipercompetitividad, que es todo lo contrario a la ética, digamos, de la solidaridad y a la ética de... ¿cómo se llama? De la fraternidad, nos pone en esa situación.